Rappi, pues aquí dice abrir aquí, entonces la vamos a abrir, y ya la jalamos, uff, uff, vean esa epicidad la verdad, está muy padre, no tiene anualidad, no tiene anualidad, te dan el cashback de 3% con Rappi, un cliente eficiente de Rappi, y vas a hacer tus compras de línea y todo de una manera muy segura. Campeones, ¿cómo estamos? Pues ya estamos listos para este próximo episodio que va a estar muy interesante, sin duda alguna, es de, referente a las tarjetas, ya ven que tenemos este, este espacio en el que les hablé de la tarjeta de NU, por aquí les voy a estar dejando un videíto, en el cual hemos estado hablando de tarjetas de crédito, y yo he estado probando varias tarjetas de crédito. He estado sacando a lo largo de este tiempo, ya casi un año, tarjetas de crédito, porque me quiero, me he interesado bastante en este mundo de las tarjetas crédito, y para poder ir conociendo, tenía que sacar tarjetas. Para empezar, saqué la tarjeta de Banco Pay, que fue una, es una tarjeta departamental de crédito que pues te dan con mucha facilidad, al igual que después estuve sacando la de NU, esa fue mi segunda tarjeta, que ya se las estuve mostrando. Después, saqué la tarjeta de Banco Azteca, que es un banco aquí en México de, que es Safina Electra, y pues ahí me dieron también mi línea de crédito, y pues ahora, con todo esto, salió la tarjeta de Rappi. Entonces, la tarjeta de Rappi es una tarjeta que ahorita les voy a estar explicando y les voy a estar mostrando, cómo es que esta tarjeta me ha gustado mucho, la verdad, y les voy a decir en qué consiste, cómo contratarla, qué tan difícil es, qué prestaciones tiene, qué beneficios tiene, y claro, sus desventajas. Pues, esta tarjeta tiene más de, no sé, unas tres semanas que la he usado, la he usado de manera digital hasta la hora, porque el día de hoy vamos a estar haciendo el review, y claro que sí, el unboxing de la tarjeta ya me llegó el día de ayer, pero sin duda alguna que la puedes ocupar de manera virtual. Esa tarjeta la puedes usar de manera virtual hasta que te llegue y cuando llegue la activas. Entonces, aquí la tenemos, la tarjeta de Rappi, una tarjeta bastante bonita, la verdad, y ahorita vamos a estar abriendo, me llegó el día de ayer, pero ya la he estado usando, y ahorita les voy a estar enseñando las compras. Para empezar, ¿qué es lo que tienen que hacer para contratar esta tarjeta de Rappi, que está muy bonita y todo fácil? Para sacar la tarjeta de Rappi es bastante sencillo, nada más le damos aquí en la aplicación de Rappi, la tienen que descargar, una vez aquí, pues le das aquí en Rappi Pay, en esta esquina no parece que te vayan a dar una tarjeta ahí, pero lo único que tienes que hacer es darle aquí, Rappi Pay, y te va a meter en una interfaz, y donde si todavía no tienes tu tarjeta, te van a dar unas instrucciones para que te registres, para que pongas tu nombre. La verdad que, de todas las tarjetas que he tenido, es la más fácil de sacar, en serio, te piden bien poquitas cosas, tu credencial, tu nombre, tu domicilio, y pues que tengas, ah, tu clave, tu RFC, y ya, de volada te la dan, bueno, a mí me la dijeron súper rápido, de volada me la autorizaron por 5 mil pesos, la verdad que es una tarjeta que siento que confían bastante en ti, y te dan muy rápido más que todas las que he contratado, porque ya les platicé las que contraté, todas eran un poquito más, muy lento el trámite, que te tardaban en tantos días, pues con la de Rappi, fue súper rápido, y me dieron la tarjeta por 5 mil pesos, igual puede aumentar, dependiendo tu historial crediticio que vayas teniendo con ellos. Les voy a contar, y les voy a enseñar que sí la he usado, para que no digan, ah, es que es que no la has usado, es que no, nunca la has probado, miren, les voy a enseñar que sí la he usado, y que sí la he probado, para que ustedes vean. Aquí tengo unas compras que ya he hecho en Mercado Libre, en AliExpress, y pues sí la he estado usando, así que contratarlas bastante fácil, ya les enseñé ahí donde hice RappiPay, pueden tener la tarjeta de Rappi Cuenta, que es como una tarjeta de débito, y también su tarjeta de crédito, que es la que yo pedí, miren, aquí está. Y bueno, les voy a dar un consejito, aquí ya estamos haciendo el unboxing, aquí está, miren, esta es la tarjeta que nos viene, y pues aquí está, nos mandan un cubrebocas de Rappi, a ver, vamos a ver qué onda. Bueno, les quiero dar un consejo también, eh, estaba olvidando pedir, cuando pidan su tarjeta de crédito, pidan la de débito también, aunque no la vayan a ocupar, yo sé lo que les digo, ahorita les voy a decir por qué, pero si la van a contratar, piden su tarjeta de débito igual, porque les va a ser útil, yo sé lo que les digo, vean, ya tengo un mostacho bastante interesante. Oye, está muy padre este, está padre el cubrebocas, eh, está bonito y se siente de calidad, se siente de calidad, gracias Rappi, y pues aquí tenemos nuestra cajita, muy bonita, muy vistosa, se ve como a 20 kilómetros, pero bueno, vamos a abrirla aquí. Pues aquí está Rappi, tiene un bigotito al alto relieve, Rappi, pues aquí dice abrir aquí, entonces la vamos a abrir, pam, y ya la jalamos, uff, uff, vean esa epicidad, la verdad, está muy padre, miren cómo abrió, o sea, vean, 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 wow, miren, activame usando Rappi, está hermosa la tarjeta, uff, vaya, miren, 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 aquí puedes poner tu firma, no, esta tarjeta sí está bastante hermosa, sin duda alguna, vean, código de activación, y pues aquí abre, aquí para más sorpresas, vale, miren, miren, vean, ah, mira, trae un, hola, bienvenido a Rappi, Rappi, está muy genial, miren, aquí nos preguntamos cómo sería esta tarjeta, la pueden guardar aquí, miren, ay, órale, qué onda, pues está padre, tiene varios accesorios y tiene unas calcomanías, amor a primera vista, vaya que sí, vaya que sí es amor a primera vista, o sea, ven, ven en esta caja, vean, 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 está bien padre su presentación, la verdad, punto muy positivo a esta tarjeta, qué onda con su presentación, me encantó, me encantó, vean, no sé, la voy a coleccionar, y pues como pueden ver, la verdad, es una tarjeta bastante hermosa, miren, es una tarjeta con muchas medidas de precaución, es otra de las cosas que me gusta, y pues como ya les comentaba, tiene muy, muy buenas, muy buenas prestaciones, que ahorita les voy a estar comentando, miren, la tarjeta de Rappi, lo que más te va a enamorar de esa tarjeta va a ser que vas a tener el 3% de cashback, ¿a qué se refiere? Para los que no sepan, es que el 3% de tus compras te los va a regresar a un apartado que se llama cashback dentro de la aplicación, en la cual después puedes sacarlo y pasarlo a tu tarjeta de débito, cosa que yo no hice, entonces por el momento no puedo sacar mi cashback hasta que me den la opción de poder sacar una tarjeta de débito. Aquí está la opción de cashback, pues hasta el momento tengo 28.53, entonces es poquito lo que te regresan tal vez, el 3%, pero ponle que a medida de un año ya tengas unos 400 pesos, pues que creo que nadie te los regala y es por hacer compras con tu tarjeta, te dan el cashback de 3% con Rappi, 2% en tu tarjeta digital, o sea si compras en compras digitales y 1% con la tarjeta física, o sea que es más conveniente hacer las compras pues de manera virtual, digamos, y pues también si en su ciudad está disponible el Rappi, pues comprar con esa tarjeta porque les van a dar un 3% de devolución en tu cashback. La tarjeta tiene protección bastante buena al decir que no tiene ni un solo dígito en la tarjeta, o sea no hay números, ¿con qué fin? Con el fin de que protejas tú y tus compras, tu tarjeta, que no te la vayan a clonar, que no te vayan a hacer fraude, y si quieres comprar algo con tus números o hacerte un depósito, te vas a tener que ir directamente a la aplicación, y de la aplicación pues vas a poder y ver tus números digitales, al igual que aquí te da tu fecha límite de pago, tus pagos, acerca de tus pagos, puedes bloquear tu tarjeta, punto interesante, desde la aplicación, como la mayoría de las tarjetas que te dan esta facilidad, de que si necesitas bloquear tu tarjeta de un momento a otro, por X o Y razón, pues te la puedes bloquear. Es una de las características que me han gustado bastante de esta tarjeta, y pues esa es básicamente la tarjeta de Rappi, ahorita la vamos a estar activando, para activarla es bastante sencillo, miren, aquí te da la opción de activar, aquí tenemos el inicio, y aquí tenemos la opción de activar, y pues aquí le damos activar, ya nos llegó, y pues nos dice que busquemos el código QR dentro de la caja, aquí está nuestro código QR, pues nada más tocaría escanearlo, y listo, validando la información, tu Rappi está lista, o sea, vean la rapidez con la que sincronizó mi tarjeta, voy a empezar, carga, me están enlazando mi tarjeta física, dice, desliza hacia abajo para ver si tu tarjeta está activada, y ya, o sea, al parecer ya está activada, en serio, esta va a ser mi tarjeta número uno, miren, el único punto que le daría, es que me dieron una línea de crédito un poco pequeña, siento, a pesar, al contrario de la tarjeta de NU, NU me dio 8 mil pesos hasta el momento, y esta solo me dio 5 mil, pero pues conforme la vaya usando, me van a ir dando más y más crédito, ya saben, o sea, si llevo un buen historial crediticio aquí, me van a ir aumentando, y pues tengo cashback, ¿qué más puedo pedir, no? Entonces, esta es mi nueva tarjeta favorita, de verdad, se las recomiendo, la tarjeta de Rappi, te mandan tu cubrebocas, tus calcomanías, y pues te puedes volver un cliente eficiente de Rappi, y vas a hacer tus compras en línea, y todo de una manera muy segura, con cashback, y no tiene anualidad, no tiene anualidad, está muy padre, también tiene opciones de meses sin intereses en algunas tiendas participantes, como siempre, tiene hasta 18 meses sin intereses, entonces está muy padre la tarjeta, esta es la tarjeta de Rappi, no sé qué les parezca, y si quieren solicitarla, de verdad que se las recomiendo, no se van a repetir, una muy buena tarjeta, con mucha seguridad, la verdad, miren, muy bonita, muy presentable, tiene, miren esto, amor a primera vista, y puede ser la tarjeta de Rappi, amigos, no sé qué les haya parecido, y si les parece, vayan a contratarla en 5 minutos, bastante fácil, y espero que se las den, van a ver que sí, casi no piden muchas cosas, solo tener un buen historial crediticio, si ya lo tienen con otras aplicaciones. Nos estamos viendo en un episodio muy pronto, 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 hasta la próxima.